Te voy a decir una cosa, cuando se hizo la alianza, al PRI le tocó poner en la mayoría de los distritos a liderazgos PRIistas que tenían presencia. El único lugar donde el PAN pudo poner candidatos, se lo rentaron repartidos, se lo alquilaron a PRIistas. Ninguno de los ex-candidatos de esa alianza es panista. Y aquí está de este lado Vicky Rincón, Enrique Araujo, Valdemar Rojas, Juan Carlos Calimayor, y todo lo que representó, lo que le dio votos al PAN durante todos estos 25, 30 años de historia. Más claro no puede ser, nosotros no traicionamos a los principios del partido. Quienes alquilaron y rentaron al partido, tienen nombre y apellido, se llama Carlos Palomeque, él y compañía hicieron una burocracia, una franquicia de la que han lucrado a lo largo de todos estos años y cometieron el peor error poniendo el más impresentable.